Para empezar el día, Zacatecas. Muy buenos días, miércoles 25 de diciembre del 2019. Para empezar el día con información de Meganoticias Zacatecas. De acuerdo a datos de la Secretaría de Salud de Zacatecas, durante esta temporada los accidentes en casa pueden aumentar hasta un 20%. Esto se debe a que los menores pasan más tiempo en el hogar, aumentando los riesgos. Caídas, ahogamientos, asfixias, envenenamientos, intoxicaciones y quemaduras son las diferentes eventualidades que pueden llegar a presentarse durante esta temporada de azueto. De acuerdo a los registros del sector salud, los grupos de riesgo se encuentran entre los menores de 10 años y mayores de 60. El registro anual en el estado es mortalidad por quemaduras, 11, envenenamientos, fueron 43 muertes, caídas, 41, asfixias, 23 y 17 defunciones por ahogamiento. La Secretaría de las Mujeres atendió durante el 2019 a 8.000 mujeres en materia psicológica, de trabajo social, jurídica y de sensibilización a través de las unidades fijas y enlaces en municipios. La cifra superó la del año pasado, donde se atendieron entre 7.000 y 7.500 mujeres zacatecanas. La principal causa continúa siendo la violencia familiar, siguiendo la violencia psicológica y la violencia económica. De acuerdo a la titular de la CEMUJER, Adriana Rivero Garza, las mujeres más vulnerables tienen edades de entre los 20 a los 29 años, además de las menores de 14 a 18 años de edad. A través de la Ruta Única de Dependencias, se coordinan los tres niveles de gobierno para atender en todos los rubros a las mujeres. El primer paso de la ruta es hablar al número 911 para solicitar presencia policial. Durante la época decembrina, aumentan las llamadas al 911 de personas con intenciones suicidas. Esto de acuerdo al titular del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas, Jaime Flores Medina. El funcionario refirió que la tendencia de aumento en llamadas de esta categoría se visibiliza a nivel nacional. Sin embargo, no precisó cifras con respecto al estado de Zacatecas, pero sí reconoció el aumento de los casos. Diciembre es una época difícil para muchas personas, quienes tras no ver otro tipo de solución envueltos en depresión, consideran quitarse la vida como primera salida de sus problemas. Ante lo anterior, informó que los primeros respondientes del 911 se encuentran capacitados en primeros auxilios psicológicos, empatía con la víctima y perspectiva de género para atender los llamados. Que son más de 2.000 al día. Usted ya está informado con Meganoticias Zacatecas. Para empezar el día, Zacatecas.